Soy Amanda Jones, nací en Estados Unidos en 1835. Fui una mujer polifacética, profesora, poetisa, defensora de los derechos de la mujer e inventora. Ideé varios sistemas de envasado y desarrollé un proceso de conservación al vacío para alimentos frescos conocidos como el método de Jones. A pesar de mis esfuerzos para hacer negocios basados en mis inventos, no tuve el resultado deseado en mi época y me dediqué a escribir. Gracias.